esta de aquí es la nueva pick up de jack que va a estar llegando a sudamérica específicamente se llama jack t9 todavía no sabemos exactamente la fecha en la cual va a estar llegando pero calculamos que en el transcurso de este 2023 arribe a nuestra región miren el frontal la verdad es que es impresionante el porte que tiene por la enorme parrilla y tiene una nueva geometría de faros completamente divididos obviamente los de proyección están en la parte inferior bastante robusto muy fuerte este es el interior del nuevo jack t9 con una enorme pantalla central de poco más de 12 pulgadas si no me equivoco tenemos buenos acabados miren la tapicería de los asientos con cortes de tipo diamante tipo rombo en la consola central tenemos muy buena calidad de materiales un nuevo volante y un nuevo cuadro de instrumentos totalmente digital pronto les contaremos más detalles sobre este nuevo jack t9